¡Suscríbete al canal! Ya llegó, con alegre y con ambiente La party ya comenzó, esto ya se puso ardiente Párense todos a bailar, la party ya va a comenzar Sabrosito tocando está, un show le presentará Y el show que presentará, a todos le gustará La chaviza caliente está, el perreo va a comenzar Raúl Lanzes Records, escucha esto a ver Este mundo ya llegó, con alegre y con ambiente La party ya comenzó, esto ya se puso ardiente Párense todos a bailar, la party ya va a comenzar Sabrosito tocando está, un show le presentará Y el show que presentará, a todos le gustará La chaviza caliente está, el perreo va a comenzar DJ Masaje, mixado Y ahora, los chicos del Saborcito 01 Les van a enseñar el perreo, bailando sexy, bailando cachondo Y el show es solo para mujeres Prepárense mujeres Mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, eso Y ahora, el turno de las mujeres Y dice Mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo y témbralo Mételo, sácalo y témbralo Mételo, sácalo y témbralo Y este es el sabor De Saborcito 01 Música Música